Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo avance del desafío de Vaz. Vamos a hablar de algo que está pasando, pues la lesión de Tarzán ha causado muchísimo revuelo en redes sociales. Hay quienes dicen que Tarzán volverá, otros dicen que no y hay muchos que no quieren que vuelva. Bueno, les cuento que según las redes sociales pues se dice mucho y se ha filtrado una foto donde está supuestamente Moisés con una camiseta de alfa. Supuestamente este sería el reemplazo de Tarzán si es que este no vuelve. Aunque posiblemente sea como pasa siempre en cada temporada y es que puede que sea un montaje, pues se ve que podría ser un montaje o se ve que no, pues es algo que toca mirar con lupa. Lo cierto es que la salida de Tarzán dejaría un hueco muy grande en alfa, no solo físicamente sino anímicamente en el equipo. Yo quiero saber a ustedes qué opinan, ¿les gustaría que volviera Moisés y se fuera a Tarzán o les gustaría que volviera a Tarzán de nuevo recuperado?